hola y bienvenidos super dibujantes el día de hoy les voy a mostrar cómo dibujar un gallito de las rocas lo primero que vamos a hacer es trazar un círculo después debajo de este círculo lo que vamos a hacer es dibujar estas dos pequeñas líneas después en la parte de abajo lo que vamos a trazar es una elipse grande ya que tenemos esta elipse grande lo que vamos a hacer es trazar esta otra línea curva en la parte de abajo como si hiciéramos un poquito más pequeña la elipse pero únicamente en esta posición izquierda después en la lateral igual del lado izquierdo lo que vamos a hacer es una v pero chueca o inclinada después vamos a dibujar esta letra u para trazar lo que sería su ala o mejor dicho una línea una forma elíptica vamos a dividir el círculo que trazamos al principio por la mitad y dibujaremos una letra v en la lateral derecha o del lado derecho después en la parte de arriba vamos a dibujar otro círculo pues este gallito tiene como un tupé tiene como un peinado una cosa así remarco la lateral izquierda voy a hacer más ancho el círculo de la parte de arriba el que acabamos de trazar lo vamos a hacer más ancho más grande después en la parte baja lo que vamos a trazar son letras v vamos a trazar 2 la segunda es un poquito chueca si fuera parte de un tiburón la aleta de un tiburón después lo que haremos es trazar estas pequeñas líneas y después dibujaremos una línea curva hacia abajo del lado izquierdo y otra línea curva del lado derecho para dibujar sus patas en este caso le agregamos otra pequeña curva para dibujar otra de sus garritas o su pata después vamos a trazar la que está más alejada de nuestro punto de visión de nuestro plano de visión hacemos la misma curva y de esta manera tenemos sus dos patitas ahora en la parte de arriba de la segunda elipse que trazamos vamos a dibujar esta pequeña línea curva para marcar cambios de color en su ala vamos a dibujar esta otra curva en la parte superior de la elipse dibujamos esta otra pequeña curva es como si fuera una letra jota vamos a hacer un poquito más ancha su ala hacemos esta otra pequeña línea que iría de otro color ya tenemos nuestra ala lo único que vamos a hacer al final es agregarle esta letra v en el lateral derecho y otra pequeña v en el lado izquierdo dejando este huequito por así decirlo en la parte central en el medio dibujamos este pequeño triángulo pasamos estas otras pequeñas líneas es como si a planar amos un poco el lado izquierdo o la cola de nuestro gallito remarco el pico y hago esta pequeña línea inclinada para marcar la abertura de su boca su pico después vamos a continuar esta pequeña línea curva del círculo de arriba les mencionaba lo hice más grande y después lo único que voy a hacer es dibujar esta pequeña curva para marcar su ojo ojo o esta elipse vamos a hacer esta pequeña curva o este pequeño trazo pasamos esta otra pequeña línea inclinada para definir hasta dónde termina su pico un poquito más ancho el pecho de esta manera tenemos el boceto lo que sigue es comenzar a borrar para limpiar nuestra línea y después colorea una vez que borramos los trazos con el lápiz lo primero que voy a hacer es colocarle un color rojo 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 escarlata en este caso lo agrego primero en esta pequeña forma triangular en la cola o en la parte del lado izquierdo de nuestro gallito después lo voy a comenzar a agregar en la parte superior en esta pequeña curva los trazos que hago son de arriba hacia abajo de manera inclinada y con toda la punta del color de arriba hacia abajo no importa si quedan algunos huequitos los voy a utilizar como luz continúo vuelvo a pasar el mismo color para que tome un tono un poquito más rojizo en esta parte voy a trazar un poquito más fuerte para que se vea la separación entre las alas entre el ala o las plumas de su ala y el plumaje de la parte superior o de la espalda de nuestro gallito voy a trazar esta otra línea para ir definiendo el plumaje me paso a la parte superior de su ala agrego el color de arriba hacia abajo de manera inclinada vuelvo a repasar en esta parte para dividir para separar y ahora voy a hacer el mismo efecto en esta parte superior de su ala voy a trazar estas pequeñas líneas inclinadas con mayor fuerza, con mayor intensidad trazamos otra línea, dibujamos otra línea dibujamos una más y otra en esta parte la vamos a hacer un poquito más larga ahora relleno o le agrego un poquito de más fuerza o de más color en la parte de abajo agrego igual un poquito de más rojo en la parte superior lo que sería el lomo, la espalda de nuestro gallito un poquito de fuerza, de intensidad voy a agregar otras líneas inclinadas en esta otra pequeña forma orgánica que está un poquito más al centro de nuestra hoja después vamos a agregar otra pequeña curva en la parte de arriba como si fueran letras W o letras V vamos a terminar la forma de su ala en la parte de arriba con esa pequeña curva terminamos de rellenar esta ala o estas plumas intensificamos algunas de las líneas para separar un poquito más darle más oscuridad, más volumen a su plumaje es que me ven que le agrego más color en estas líneas siendo un poquito más gruesa la parte de abajo y conforme va subiendo la línea la vamos haciendo más delgada la parte de arriba le agregamos más color igual para que quede la diferencia de tonos entre el ala y su lomo comienzo a agregarle rojo en la cabeza, en la nuca igual seguimos haciendo los mismos trazos utilizamos toda la punta de nuestro color y hacemos trazos de manera inclinada de arriba hacia abajo en este caso le agrego un poquito de más intensidad en esta ojera por así decirlo relleno lo que sería el círculo en la parte de arriba este peinado o este plumaje que tiene en la parte superior de su cabeza alrededor del círculo o en todo el contorno lo que voy a hacer es agregarle estas pequeñas líneas un poquito de más fuerza, de más color igual en la nuca de nuestro gallito de las rocas le agregamos un poquito de mayor fuerza el color rojo agrego rojo en la parte superior del ojo les digo es como si estuviéramos contorneando este plumaje que tiene en la parte de arriba vamos a ir agregando el rojo con un poquito de mayor fuerza en todo el contorno tanto de su cabeza como de estas plumas que están en la parte de arriba les menciono que el contorno porque la parte central la vamos a dejar un poquito más clara comenzamos a agregar el rojo en la demás parte en la parte inferior de su pico en el cuello le agregamos rojo igual en el pecho seguimos haciendo el mismo trazo de arriba hacia abajo con toda la punta de nuestro color por eso ven que inclino un poco el lápiz lo estoy inclinando para utilizar toda la punta y de esa manera colorear un poquito más rápido todas estas partes agregamos otras pequeñas letras V en la parte de arriba en esta ala o en estas plumas plumas más pequeñitas ahora me auxilio o nos podemos auxiliar de un color negro para intensificar algunas partes de color rojo lo agregamos con suavidad y después vamos a tomar un rojo un poquito más intenso más oscuro y lo vamos a mezclar con ese negro para generar más intensidad de color vamos a comenzar agregando esta intensidad en esta parte central en esta pluma continuo agregando este color rojo ahora voy a delinear por así decirlo cada pluma suavemente y después lo que voy a hacer es tomar el color rojo les digo este ya es otro rojo que es más oscuro para mezclarlo con el negro y que nos dé este tono todavía más oscuro un rojo más intenso continuo agregando este rojo más intenso en estas plumas en esta área de este plumaje vuelvo a combinar el negro en unas pequeñas zonas con mucha suavidad y después voy a arrastrar ese tono negro con el otro rojo con el rojo más oscuro les recuerdo que la gama de colores exactos está en la caja de la descripción de igual forma la imagen en la que me base para dibujar este gallito de las rocas vamos a agregar igual intensidad de color rojo en la parte inferior del pico y en su pecho pero lo que vamos a hacer van a ser pequeños trazos vamos a hacer trazos vamos a dejar un huequito con el primer tono de rojo que agregamos y después vamos a volver a hacer estos pequeños trazos con el rojo un poquito más oscuro y así nos vamos a guiar o vamos a repetir este proceso en todo su pecho les digo dibujamos unas pequeñas líneas dejamos un huequito y volvemos a trazar con este rojo más intenso ahora tomo el primer rojo o tomé el primer rojo utilizamos para agregarlo igual en todas estas áreas en las que siento que se veía muy claro pero voy a seguir dejando algunos huequitos con el primer color y el color de la hoja para que se vean ciertas zonas brillantes vamos a oscurecer la parte superior del ojo la lateral derecha o del lado derecho del ojo bueno de hecho todo el contorno en el ojo un poquito la parte izquierda esta línea ya vieron que sobresale de la mitad del ojo hacia la izquierda y vamos a continuar agregándole un poquito de intensidad en la lateral izquierda en este plumaje en este peinado o copete que tiene vamos agregando igual esas pequeñas líneas en todo el contorno vamos a continuar agregándole ese contorno más oscuro ahora del lado derecho arriba del pico hacemos pequeñas líneas que vayan hacia el centro pero recordemos que la parte central la vamos a dejar más clara agrego esta pequeña línea debajo del ojo como si le estuviéramos dibujando una pequeña ojera después suavemente paso este mismo color ahora tomo el primer rojo escarlata y lo agregamos ahora vamos a pintar sus patas o parte de sus patas sus piernas rellenamos estas formas primero ya que agregué el primer color o rellené con el primer color ahora tomo el más oscuro y lo que voy a hacer es delinear con fuerza en este caso la lateral o la parte o el contorno que está del lado derecho en ambos muslos trazamos con mayor oscuridad la lateral derecha oscurezco igual la parte de abajo del pico le agregué negro y ahora mezclo el negro con el rojo más oscuro con el mismo color negro lo que voy a hacer ahora es comenzar a colorear la cola entonces vamos a agregar este negro igual de manera lateral ya que agregué un primer color ahora lo que voy a hacer es dibujar estas pequeñas líneas pequeñitas líneas o líneas delgaditas en la parte de abajo después con suavidad podemos agregar el negro para oscurecer un poquito más y ahorita volvemos a pasar este mismo color negro ahora en la parte más baja de la cola en lo que está más cercano a nuestra lateral de la hoja izquierda afilen muy bien su color porque ahorita lo que vamos a hacer es volver a pasar sobre los trazos que dibujamos hace un momento sobre esas pequeñas líneas esas líneas delgadas para que se noten más para que se vean con mayor fuerza continué agregando este color negro con suavidad para oscurecer un poquito más esta cola y con mucho control para que no desaparezcan las líneas que habíamos dibujado ahora contorneo un poquito esta unión entre el rojo y el negro voy a continuar utilizando este negro ahora lo voy a colocar en esta parte central y igual de manera lateral suavemente porque ahora voy a necesitar crear un color gris ya no va a ser negro sino un color grisáceo entonces lo agregamos igual de manera inclinada con mucho control le raspe porque creo que tenía un pedacito de color en la parte de abajo por eso es que se ve ese punto delicadamente con el color negro lo que vamos a hacer es hacer estos pequeños trazos estas pequeñas formas cuadrangulares hacemos estas dos primero después vamos a dibujar otra un poquito más larga igual dividida y otra en la parte de abajo con el mismo negro voy a colorear la parte de arriba con intensidad con mucha fuerza de igual forma le voy a agregar más intensidad con el mismo color negro toda la parte inferior del ala oscurecemos y lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos con su cola vamos a trazar unas pequeñas líneas que se vean con más intensidad que sean más nítidas más fuertes para su ojo vamos a trazar esta pequeña línea curva y vamos a rellenar todo lo demás con el negro en mi caso sentí que estaba un poco pequeñito entonces le hice una pequeña curva en la parte de abajo para hacerlo un poquito más grande oscurezco un poco la parte superior de sus patas y después combino con el rojo el negro que agregue con el rojo utilizo el primer rojo para agregarle un poquito de más intensidad en copete en el plumaje que tiene en la parte de arriba siempre respetando la parte central pues esa zona tiene que quedar o en mi caso quiero que quede más clara ahora tomo un color amarillo lo agrego suavemente en el pico en sus garras en sus patas y ahora con el color un color café lo que voy a hacer es delinear la parte de abajo de sus patas la parte central del pico o en medio la abertura el pico en la parte de abajo suavemente y después voy a volver a tomar el amarillo para combinar estos dos colores vuelvo a agregarle un poquito de más oscuridad le agrego un puntito en la parte de arriba lo difumino lo combino con el amarillo con torneo le agrego un poquito de oscuridad en la lateral izquierda pero les digo siempre vuelvo a combinar con el amarillo ahora voy a hacer el mismo proceso en la pata bueno oscurezco primero un poquito más la zona inferior del pico y ahora si les digo voy a oscurecer o voy a utilizar este café en la parte de abajo en sus patas sus garras las oscurezco todo el límite de las patas oscurezco después le agrego el amarillo encima también le vamos a trazar unas pequeñas líneas en todo el contorno de su pata de ambas patas bien y de esta manera tenemos el gallito de las rocas este dibujo fue a petición de Becker PKMN espero que lo dibujes ya que lo dibujes mándame tu dibujo comparte este video y tu dibujo en todas tus redes para que todos dibujemos muchas gracias por haber visto el video recuerden suscribirse darle me gusta comentar activar la campanita para que se enteren cada vez que subo video envíenme como les mencionaba sus dibujos por ejemplo este magnífico King Kong de Revelo guión bajo 77 muchas gracias está increíble y sin nada más que decir recuerden que lo más importante es que todos los días dibujes lo que te haga feliz gracias y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima